Hola, yo soy Giro y este es el momento de los negros con Firo Bueno, momento de paso y me pago en asumir Ay, boludo, te ven con Firo, boludo, te ven con Firo, boludo, acá Ahí está No sé si lo vi, pero está re nadando, boludo, ahí está, ahí te voy a decir, mirá, mirá, está re nadando, boludo, está con los putitos Ay, la concha, no puedo, correte, Giro Ah, desapareció, boludo, no matalo, boludo, agarrate la BBP, boludo Ahora este, esta es mi vida You are mine, you little shit My little friend, bala No, no, no No, no Este es muy deprimente, boludo My little tarjeta My little tarjeta Aaaaaaaaaaaaa No, no, no Ay, no, no No, no, no No, no Ya, no No Ay 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 No voy con el palito ¡Oye, rea chulo! ¡Esto da! ¡Hijo de puta! ¡Esto es raro, Toño! ¡Esto da, boludo! ¡Bicho de hurto!